Ollentes de la Hora de la Verdad El Interamerican Institute for Democracy nos ha impuesto la tarea de reflexionar en pocos minutos sobre lo que debe hacer la oposición venezolana. Primero, la oposición venezolana debe abstenerse de combatir a los antichavistas que no tengan sus mismas posiciones. Ya habrá tiempo cuando rescaten su país de la narcodictadura y existan instituciones democráticas en las cuales ventilar esas diferencias. Personalmente coincido con la perspectiva de María Corina Machado y Antonio Redesma porque tengo una visión liberal y a mi juicio Venezuela padece un sustrato socialista muy peligroso pero no es este el lugar o el momento para dirimirlo y soy yo la persona adecuada para decirlo. Segundo, es esencial lo que Washington opine de Venezuela y lo que esté dispuesto a llevar a cabo. Afortunadamente, los venezolanos libres con la ayuda de Mike Pompeo secretario de Estado norteamericano que los respalda firmemente pueden tratar de influir sobre el establishment de Estados Unidos. Las grandes preocupaciones de Norteamérica son tres. El narcotráfico internacional, el terrorismo internacional y el descontrol de sus fronteras. La mano de Caracas, La Habana está claramente tras esas violaciones de la ley y todo lo que de ella cuelga. La corrupción, el lavado de dinero y un triste etcétera. Ahí existen casos obvios para declarar la guerra si fuera necesario. Tercero, ese trabajo de lobby en Estados Unidos exige una especie de bipartidismo. Es muy importante acercarse a republicanos y demócratas. Un partido venezolano no puede o debe escorarse en una dirección. No puede verse como republicano o demócrata, especialmente en el vecindario de unas elecciones. Cuarto, hay un objetivo de la oposición muy transparente transmitirle al régimen de Maduro un mensaje tan claro como discreto o deja que la OEA organice unas elecciones libres y multipartidistas o se arriesga a una intervención militar colectiva encabezada por Estados Unidos, país que posee, insisto, numerosos casos. Belli. Quinto, Estados Unidos no tendría que utilizar su infantería. Lo que haría desde el aire sería barrer las defensas de Venezuela. La tarea de Colombia sería dar cuenta del ELN y de los disidentes de la FARC que bivaquean en territorio venezolano. La organización del ejército de tierra les correspondería a los venezolanos libres. Creo que es factible convencer a la mayor parte de los gobiernos de la región que no pueden convivir con un régimen dedicado al delito. De la misma manera que la piratería se terminó utilizando una fuerza mayor. No queda más remedio que hacer lo mismo con estos piratas del siglo XXI. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad La Hora de la Verdad